Sinceridad Sinceridad De la voz Amistad sobre el mismo bien que creyente Nuestras amigas junto No necesitaré Mi canción fuerte Sinceridad Sinceridad Más malas no puedes ganar así Sinceridad 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 Si Créeme, si mis lágrimas fueron en manos, si al final no te amé demasiado, como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Como yo, como yo, nadie te ha amado. Muchas gracias por ustedes, mis lágrimas fueron en manos, si al final no te amé demasiado, como yo, nadie te ha amado. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que tus problemas sabes que tú te llamas tú. Y solo por eso, tú me ves que tú, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir que te he amado, recuerda que también a ti. Te ha amado. Y que tú dices, eso es cierto, no te quiero. Y te me vas con esa historia entre tus delos. No, 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 no Sinceridad En tus naves cuando estás nacido Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Muchísimas gracias a todos ustedes Un abrazo fuerte Somos el Cicero Un abrazo para Jonathan Hasta siempre en la pisa Gracias Chao Que vivan los dos Que vivan todos ustedes Amigos Amigos Yeah Amigos